Compañero, a lo largo del camino, todos dicen amén. Que el Señor nos conceda que el viaje que vamos a emprender termine felizmente con tu protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Todos dicen amén. Señor, Dios nuestro, bendice a todos tus viejos y tus animales, bendícelos, bendícelos, Señor. Pratezcanos, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos. ¡Qué chiquito! Bendícelos, Señor.